Este pequeño canino era la mascota del faraón Amenhotep, viviendo en el Antiguo Egipto alrededor del 1427 a.C. Fue descubierto en perfecto estado de momificación, acompañado de su collar, un cuenco de agua y hasta su propio frasco de perfume. Su reposo eterno se encontraba dentro de la tumba KV-50, también conocida como la tumba de los animales, ubicada en el majestuoso Valle de los Reyes. La cercanía de esta tumba, con la del faraón Amenhotep II, quien reinó entre los años 1427 y 1401 a.C., sugiere fuertemente que este adorable perrito fue una de sus queridas mascotas.